Nos quedamos dentro de Juntos por el Cambio y a la vez nos vamos a Jujuy. Mirá, las dos cosas al mismo tiempo porque hubo presentaciones que hizo el equipo de José Luis Espert sobre este tema y tenemos en línea ahora a quien, sí, podemos decir que ha patrocinado a José Luis Espert y es Pablo Torres Barté. Pablo, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué haces, Nico, tanto tiempo? Tanto tiempo, todo en orden. Cuando leí que era Pablo Torres, digo, ya, tengámoslo, que nos cuente. Pablo, bueno, presentaron esta demanda que me pareció bárbaro, incluso con algo tan duro como la sedición, ¿no? Sí, a ver, son capítulos por ahí, lo hablamos mucho del equipo, del Código Penal que prácticamente no se usan. Totalmente. Porque tenemos miedo de usarlo, por eso dije duro, duro de usar, hay que usarlo más si la cosa ocurre. Si la cosa ocurre, o sea, no, lo que pasa es que, bueno, es lamentable tener que usarlo, por otro lado. Totalmente, totalmente. Para el país, pero bueno. Pero son los delitos que la política tiene un poco de miedo de tirarse, ¿no es cierto? Porque a ver si mañana me cae a mí una cosa así, no sé por qué. Sí, sí, es verdad, pero lo cierto es que, a ver, el delito, vamos a, vamos por parte de, tratar de hacer un poco de docencia, de derecho penal, de derecho constitucional y de instituciones. Los delitos contra orden democrático son básicamente dos, la rebelión y la sedición. La rebelión es un intento de golpe de Estado, o de modificar las instituciones a nivel nacional. La sedición es a nivel provincial. Cuando uno va, que esto es básicamente que un grupo de personas se arrogue la representatividad del pueblo y peticione en nombre de ello. Y eso es medio jodido, porque yo digo, el pueblo quiere tal cosa, Tuki, sedición, ¿no? ¿Cómo que tiene que ser interpretado? Yo soy el pueblo, dice Cristina todo el tiempo. Claro, esta tiene que ser interpretado, efectivamente, obviamente. Sí, sí, razonablemente. Todos somos el pueblo, ¿está? Pero lo cierto es que cuando uno va al Código Penal, hay palabras específicas y situaciones específicas donde se da la situación de Jujuy. Sí, claramente. Porque el Código Penal habla de, primero de un grupo de personas armadas o no, y después habla de... Que ahí podemos discutir qué cosa es armada. La más fácil es ya está. No armada, listo. Pero armada con piedra también podría ser, ¿no? Es todo un tema. Sí, sí. Claro, armada con piedra, palos, bombas, molotovos. Se vieron bombas, molotovos. Y lo que dice es... Pará, ¿qué estoy buscando acá? Sí, pero impedir o arrancar, no es eso. Impedirle el funcionamiento, arrancarle una medida al poder público, eso está acá también. Claro, no, es que habla de modificar la Constitución local. Bueno. Y esto es lo que están tratando de hacer en Jujuy. Hay una Constitución recientemente sancionada con convencionales electos por el pueblo, electos verdaderamente por todo el pueblo, y no por un grupo de personas que van a una plaza. Y esta Constitución fue sancionada por estos convencionales electos por el pueblo. No hay demasiado problema, de acuerdo a la Constitución vigente y a la Constitución vigente. Nadie lo objetó esto. Nos puede gustar o no, qué sé yo, a mí la reforma de 94 no me gustó. A mí tampoco, pero bueno, claro. Por eso voy a ir a... Pablo, acá, y te llevo por ahí a lo extrajurídico, o a lo prejurídico, que sería la política, pero es como que, lo hablábamos recién en otra nota, no se dignan a perder. Bueno, la democracia es ganar, pero también es perder, viejo, perdiste, ya está. Sí, exactamente. ¿Cómo hacemos si no? Eso es muy marxista, ¿no es cierto? No perdés nunca, peleás todo el tiempo. Exactamente. Y después lo que viene es toda una serie de articulados, porque esto tiene un procedimiento específico marcado en el Código Penel. Claro. Cuando... Y esto es lo que no hacen los funcionarios nacionales. Para que yo te voy a pasar... Ahora ya hay... Ahora estoy abriendo el Código Penel, así te lo explico bien, porque... Porque... O sea, perdón por el desorden. No sé si es que te agarramos así. Sí, sí. Recién lo vio, llamalo, le digo. Pero está muy bien. Por ejemplo, el 2.29 dice, serán reprimidos a compilición de unos seis años los que sin rebelarse contra el gobierno nacional, armaron una provincia contra la otra, cuando se agarran la trompada en la provincia. Ok. Se alzaron en armas para cambiar la constitución local. Bueno, listo. O se alzaron en armas para... Palos, piedras, bombas, molotov. Sí, total. No dejan de ser armas. Sí, total. Y lo que pretende esta manifestación es cambiar la constitución local recientemente sancionada. ¿Está? Arrancando alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales o su formación o renovación en los términos establecidos por la ley. Le entran todos. Todos. Sí. Ahora, el artículo 2.31 prevé un procedimiento especial en casos de sedición. ¿Por qué? Porque lo que pretende la ley es que la sedición no se expanda más allá de lo que está sucediendo. Totalmente. A otras provincias, a otras localidades o se agrave la situación. Claro. Entonces dice, luego de que se manifieste la rebelión o sedición, la autoridad nacional más próxima intimará hasta dos veces a los sublevados que inmediatamente se disuelvan o retiren, dejando pasar entre una y otra intimación el tiempo necesario para ello. Esto es fantasía. No pasó jamás, pero tiene que pasar. Está buenísimo. Exactamente. ¿Qué interpretás que es, Pablo, o interpretan la autoridad nacional más próxima? Este es el problema. Claro. La autoridad nacional más próxima está pensado, este articulado es viejo, está pensado en el ejército, en la gendarmería nacional, que automáticamente tiene que intervenir. Aníbal Fernández, cuando dice, no tenemos autorización, muchachos, el Código Penal dice que esto es intervención automática. Claro. ¿Va? Y por eso después aparecen los mocos como tener que reformar la Constitución, porque la justicia no usa las reglas que existen. Exactamente. Lo que sucede acá es que lejos de hacer, más allá de que sean la autoridad nacional más cercana o no, lo cierto es que los diputados no pueden apañar una sedición, en este caso los diputados del troquismo que vimos ahí, si bien no estaban haciendo desmanes, estaban claramente promoviendo los desmanes. Sin lugar a dudas. Y los funcionarios nacionales del Poder Ejecutivo, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Aníbal Fernández, Guado de Pedro, no pueden no reprimir la sedición, porque el Código Penal les dice, los obliga a intervenir. Claro. ¿Qué dice el Código Penal? La autoridad hará uso de la fuerza para disolverlo. Ahí va. Ahora Pablo... No serán necesarias respectivas a la primera y la segunda intimación desde que los sublevados hicieran uso de las armas. Cuando se arma la violencia... ¿Entendés? No hay intimación necesaria. ¿Eh? No hay necesidad de intimación. No hay necesidad de intimación y tienen que actuar. Ahora, ¿qué dice el Código Penal, Pablo, cuando, para el caso en que la autoridad nacional es la sediciosa? Nada. No se puede. No. Lo que dice el 235 es que los funcionarios públicos que hubiesen promovido o ejecutado algunos deleditos previstos en este título sufrirán, además, inhabilitación especial por el doble de tiempo. Esto es derecho catástrofe. Es decir, es derecho de emergencia. No es muy loco interpretar que la autoridad nacional más próxima es cualquiera que tenga lo que hay que tener para hacerlo, siendo que todo el resto está como parte de la encerrona, jugando parte de la... ¿Entendés? Por eso, yo te aclaro, esta legislación es del Código Penal original. Está pensada de la época de las carretas o está pensada cuando no había movilidad, no había aviones, no había... O sea, hoy por hoy la autoridad nacional más cercana a la comunicación nos acerca a todos. Una orden de la provincia de la capital federal a Jujuy llega en tres segundos. Yo creo que lo obliga al presidente, ¿eh? porque no es muy loco decir la más próxima de proximidad jurídica lo que está arriba del gobernador es el presidente. O el Ministerio de Seguridad, el Ministro del Interior, la vicepresidencia. Ya no es proximidad física. No, no, exactamente, no estamos hablando de proximidad física. Y después el 235 dice los funcionarios que no hubiesen resistido una rebelión o sedición por todos los medios a su alcance sufrirán inhabilitación especial de uno a seis años. Bueno. Mirá. Entonces, lo que nosotros tenemos es los diputados de izquierda que estaban ahí tendrían que haber tratado de resistir la rebelión, la sedición por todos los medios a su alcance. En algún momento Carrió fue, ¿verdad? Que Carrió fue, no me acuerdo a dónde, a hacer pantomima y dijo, porque yo soy diputado nacional, claro, pero aparentemente iba a tranquilizar. Estos fueron a asustar. Estos fueron a promover. A promover. Y todos los que mencionamos en la denuncia, el presidente, la vicepresidenta, el ministro del interior, el ministro de seguridad y el ministro de derechos, el secretario de derechos humanos, no resistieron la rebelión por todos los medios a su alcance. La promovieron, la justificaron, la apañaron. Así que ellos no deberían poder ocupar cargos públicos ni presentarse a cargos públicos. Exactamente. Entonces la denuncia tiene que ver con esto, con el actuar en contra de lo que específicamente marca la ley para estos casos. Clarísimo. Por eso te digo, son artículos del Código Penal que no son muy usados, que muchos desconocen. Sacaste del placar esa camisa que no usábamos desde 1810 y te cuentas que no era. Exactamente. ¿Qué hago con esto ahora? Esto calta justita, me la pongo y voy. Tal cual. Lástima la levita y todo eso. Quedó como vieja, no se usa más, pero bueno. Son tan delincuentes los que hacen la sedición como los que la promueven, como los que no la reprimen. Los tres son delincuentes para el Código Penal. Clarísimo, Pablo. Esto tiene que quedar muy claro. Y con esta gente, como dice José Luis, no se dialoga sino en tribunales. Entonces lo que hacemos nosotros es ir a la justicia y charlemos ahí la cuestión. Dos cositas antes de irnos porque me queda un minuto. Segundo, esto tiene o tiene que tener una réplica política en el Congreso porque alguien tendrá que pedir expulsemos a estos diputados. Eso va a venir luego la semana que viene estamos pensando en la expulsión de estos tres diputados. Sí, sí. Sí, claro. Y en el pedido de juicio político a todos estos ministros, presidente y vicepresidente, que no reprimieron la sedición. No se puede permitir la política está armada para, está pensada para que discutamos las cosas en paz. No a los piedrazos, a los palazos. Y en eso hay que ser inflexible. Y en eso hay que ser inflexible. Pablo, me quedo sin programa. Una última cosita, pero si querés cortá y no me contestes. Porque tiene que ver con lo político. El resto, juntos por el cambio de fuerza que ahora integran, los está apoyando con esta contundencia porque a veces, viste que encontramos matices. Está haciendo clarísimo. Eso es lo que hay que hacer. Todos están diciendo vamos por ahí. Sí, la mayoría sí. Bárbaro. Con esto, nosotros llegamos un poco para marcar este camino y esta contundencia que ya la venimos haciendo. Cuando todavía la causa donde denunciamos por el tema del Consejo de la Magistratura, traición a la patria y violación del sistema democrático, sigue en trámite. Esa es la segunda denuncia que tenemos contra Cristina y contra el gobierno. Te cuelgo porque me echan, son las 10, pero la seguimos en cualquier momento con más tiempo. Dale, abrazo grande. Nos vemos. Es Pablo Torres Barte que patrocinó a José Luis Esperte en esta denuncia que hacía contra varios incluso funcionarios, diputados, políticos, etcétera y manifestantes por los hechos ocurridos en Jujuy.